Sí, nadie, las que la presidenta tenía el acceso de estar aquí adentro, ven a ver, que los deportadores no podíamos estar aquí adentro, que solamente la presidenta tenía el poder de decidir quién estaba en la lista, nunca la enseñó y estamos en la lista. Desde temprano, eso es desde la mañana. Desde la mañana, desde la mañana, desde la mañana, los derechos humanos, de los militantes, de los militantes, así es.